Ho, 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 ho O, da, vi, cha, hi Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que es lo que viene es pa' que le den Turo Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Turo Lo que me gusta es que tú te le das llevar Turo Todos los buquenes ella sale a vacilar Turo Mi gata no pareja en que el porquí